Un nuevo caso de posible feminicidio estremeció a Waxaca, pues además de la crueldad con la que fue cometido, no se han reportado detenidos. De acuerdo con las investigaciones, Wendy Soledad A. B., una joven de 26 años de edad, se encontraba la noche del pasado viernes en el bar Los Faroles, ubicado en Villa de Etla, en valles centrales cuando un hombre la atacó rociándole combustible. El sujeto, según los testimonios, entró de improviso al lugar, y sin mediar palabra la empapó y le prendió fuego, para inmediatamente salir huyendo. La mujer sufrió graves quemaduras hasta en un 70% de su cuerpo y, lamentablemente, en sus vías respiratorias. Los reportes brindados por la policía revelaron que el ataque se debió posiblemente a una venganza, pues el hombre habría acudido al mismo bar la noche anterior y sufrido un robo, sin embargo, nada se ha confirmado. El domingo pasado la joven falleció en el hospital de Aurelio Valdivieso, ubicado en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca, luego de sufrir una falla orgánica múltiple secundaria a causa de un choque séptico, lo cual se produce cuando una infección en la totalidad del cuerpo lleva a una caída de la presión arterial. Ernesto Garzón Sánchez, director del nosocomio donde murió Wendy, informó que la mujer falleció el 19 de enero en terapia intensiva tras seis días de esfuerzos médicos. Se le practicó en dos ocasiones lavado quirúrgico, quisimos trasladarla a la Ciudad de México, pero estaba muy inestable y no nos daban respuesta inmediata en el hospital solicitado. Con información de la silla rota y GPS Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. La fría de ifeoslectivos es anche más rápida. Comentarios Powered by Facebook Comments.